Ya terminé de hacerme el skin care, así que vamos a hacer un look de maquillaje para ir al trabajo, larga duración, todo el día, fácil y sencillo, con productos no sé si caros o económicos, no sé America, no sé Tienen que decirme en los comentarios allá abajo si a ustedes les gusta o sea, ¿qué prefieren más? ¿caro, económico, de farmacia? No sé porque o sea, yo me pongo lo que ustedes me digan, ustedes me dicen, Musu, ve y colócate la arena del arenero de la gata, soy, yo voy y me echo eso en la cara ahorita, también recuerda que todos los productos que yo me estoy utilizando, lo utilizo están en mi perfil de cualquier red social, que también edito clases en Miami que edito clases online, todo eso, America, ve a mi perfil, al vivo o sea, no te lo voy a estar repitiendo todos los videos Bueno, las cejas tristes, no, la gente anda impresionada porque que tengo la cara deforme, que tengo estos huesos, America, el hueso yo siempre lo he tenido lo que pasa es que yo nunca me había tranquilado la ceja, me la tranquilé y por alguna razón, yo no sé qué es lo que está pasando que se me ve la cara más delgada y yo estoy bien preñada bella, yo estoy pesando casi 80 kilos lo que te puedo decir es que el gato tiene buena mano porque, o no sé o es que estar embarazada de un varón hace que te veas más bonito, no lo sé me estoy colocando esto y me voy a laminar las cejas con este ya vengo Chama Amé, o sea, si eres maquilladora te das clara que tienes que tener la brocha de Real Technique para laminar las cejas o sea, tipo, te va a dar caché o sea, siento que la dieron demasiado con este laminador yo sé que es de ELF y de todo pero, marica, Real Technique es Real Technique o sea, forever, y tú lo sabes la que es maquilladora sabe que Real Technique la da porque eso viene de los años de María Castaña, hermosa entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es laminar las cejas porque o sea, cómo te vas a ver así como como una boss, bitch si no tienes las cejas como sabes yo tiendo como a tranquilarme las cejas porque siento que no sé, como que me da un efecto lifting pero obviamente como que confundo a mi comunidad porque piensan que marica, o sea, que ha rechocado que algo tan básico como las cejas puede cambiar tu facción o sea, la gente piensa que hasta me operé por el tema de las cejas ok ya me estoy quedando sin tiempo acá porque, o sea me tardo mucho no sé, usted, dígame, yo hablo menos vamos para el otro video ¿qué vamos a hacer con eso allá atrás? no puedo o sea, siento vamos para el otro video vamos para el otro video